bienvenido nuevamente a tu programa favorito sosobrita music radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las 24 horas al día señores aquí yo vengo a mostrarte la reacción del foto en lo que dice el foto y también lo que dice bullying referente al caso de germán y también vengo a mostrarte germán se arrepiente y le pide perdón a su equipo de trabajo señores le voy a aplicar para que me entiendan miren qué está pasando usted sabe que las últimas 48 horas uno de los líos que está en el tapete la controversia de germán el cual pues acusó a su equipo de trabajo de que lo estaba engañando con el dinero incluso yo hablé en un vídeo de eso pero se veía que era una mala influencia de que estaban computando a germán y era la familia se formó pero la familia la sobrina de consiguieron lo que quería que eran par de entrevistas y par de camarazos al final normal porque se veía que ya lo que estaban en diligencia pero vemos que germán pues parece que se capacitó referente a esto y decidió fue pedirle perdón a su manager a su manejador calvajal y al equipo completo de que dejaran los problemas miren el vídeo bueno yo le mando un consejo a todos los que me perdonen si yo lo ofendí o le mando a calvajal también que me perdonen le pido que me perdonen yo le pido a dios que me siga ayudando a seguir en las redes y que todos estos problemas que tenemos que se acaben todos los problemas que tenemos de las redes que se acaben yo le pido a dios yo también señores germán parece un niño grande parece un niño la mentalidad de un niño se nos da mucha inocencia en él creo que el equipo de trabajo deberá reconsiderar de que él públicamente está pidiendo perdón y si está pidiendo perdón es porque él tal vez reconoce reconoce de que cometió un error así que calvajal el equipo de trabajo pues se iba metiendo mano con con el man que está arrepentiendo ser referente a lo que estaba pasando vemos que varios exponentes emitieron su opinión personal uno de ellos fue bullying 47 ustedes saben que bullying 47 tenía un acercamiento con el mal lo estaba ayudando mucho muy recientemente estaba en un live y le preguntaron que qué opinaba sobre el caso de germán guález y esta fue su respuesta me dice que hable de germán porque yo puedo hablar de él al final cada quien tiene que resolver su problema entiendo yo lo siento mucho por germán porque al final él no tiene la culpa hay muchas gente que dicen que él es mal agradecido y eso pero él no es ningún mal agradecido porque es un tipo que no tiene mente es un tipo que es una persona que no es como nosotros normal entiendo es un tipo que como que dice un cuerpo de hombre con la mente de un niño vendiendo que se les ha programado de 15 entonces a lo que lo están programando porque a veces muchas personas que creen que es que de con este sonido los cuartos le llueve y las cosas no son así lo único que yo opino es que germán está más bien ahora queda en lo que yo he visto entiende sobre su vida lo que va pasando el tiempo yo siento que él está más bien ahora que antes se me dice que hable de germán porque yo puedo hablar bueno ahí estuvimos escuchando las declaraciones de bullying 47 donde bullying deja claro de que se piensan que porque hay un sonidito hay dinero o sea mucha gente está equivocado piensan de que cuando una persona ya logra lo que una expansión logra hacerse viral que ya de que de una vez de que que ya por eso es millonario no señores ahí estuvimos escuchando la de bullying y vemos acá que también altita como el fotel decidió pues expresar el fotel público algo en su historia refiriéndose a este caso y digo lo siguiente no hombre ya vieron la familia de germán guález a dañarle la búsqueda o sea refiriéndose a las sobrinas que era la que estaban detrás de todo según lo que se aparenta de que germán pues ese cómputo que le hicieron a germán que recuerden que germán según lo que se en lo que limpia o de saben de que y ya no tiene necesidad de limpiar porque siempre tiene su dos mil y su par de pesos lo bolsillo y siempre está bonito pero qué lindo se vio de que el titular va a quedar feliz porque vemos de que el mismo germán decidió pedir perdón públicamente y esperemos que su equipo pues acepte ese perdón y su disculpa y puedan seguir trabajando es todo lo que tengo hasta el momento mientras tanto usted que está viendo este vídeo déjeme saber su opinión referente a este caso aquí debajo en la caja de los comentarios y también te recuerdo que no te vayas aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones y sobre todo que nunca se me olvide que dios te bendiga el grande